Las artesanas que confeccionan los trajes de Chiapaneca ya se encuentran listas para la máxima festividad chiapacoseña, la fiesta grande de enero. Terminando el 23 de enero de cada año ya inmediatamente el pensamiento es que nos vamos a poner para el próximo año. Este es un trabajo prácticamente de todo el año, o sea en donde por ahí del mes de febrero, marzo ya las señoras que van a buscar sus trajes para el siguiente año ya empiezan a encargar, a ver de qué color quieren su traje, qué flores. La diseñadora y también confeccionadora de estos vestidos comentó que en estos días se realizan los últimos detalles de esta instrumentaria, la cual es utilizada en los días principales de actividades en donde se recorren las calles de Chiapaneca de Corzo. Para estas fechas ya se están entregando los vestidos que se van a estrenar para enero. Bueno, para estas fechas ya hay que empezar a listar por ejemplo los trajes de chuntal, las trenzas, las faldas, las camisas, que es lo que más buscan porque es lo que se va a utilizar, ya sea para la venta o para la renta, porque hay quienes vienen de fuera y como es solo para un ratito pues nada más buscan el traje de renta para participar y ya. En cuanto al traje de Chiapaneca, muchas mujeres optan por estrenar uno cada año para poderle lucir en una de las fechas en donde las Chiapanecas acompañan a los parachicos ataviadas con esta indumentaria. Si la economía lo permite se estrena un vestido o varios vestidos cada año porque acuérdense que se salen varios días y como toda mujer a toda mujer le gusta lucir sus trajes, ¿no? Entonces si hay esa posibilidad pues se estrenan varios trajes, hay quienes sí lo hacen así. No es que sean muy caros, pero acuérdense que no es un artículo así como que de primerísima necesidad y entonces por eso se busca que no sea muy difícil ir pagando el bordado. Estos vestidos pueden adquirirse desde $1,200 pesos, es más económico, hasta los de petatillo que cuestan a partir de $7,000 pesos. Todo depende de la calidad del bordado y materiales. Aprovechar que en este pueblo todavía se conservan esas tradiciones y que son muy bonitas y que aparte puede participar toda la familia. Bueno, pues están invitados todos para este enero del 2024 a estar en Chiapas de Corzo desde el 8 de enero al 23 para participar en las actividades de la Fiesta Grande de Chiapas. Para alerta Chiapas, Eric Chandomí. ¡Gracias!